El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral hace el aviso a todos los usuarios que tienen su credencial 15 de que pasen a buscar su nuevo documento, ya que este ha caducado. Aquellos ciudadanos que tienen la credencial 15, que con motivo del proceso electoral se prorrogó su vigencia hasta el día 5 de junio, pues que hagan ya el trámite, porque ya no les sirve ni para votar ni como medio de identificación. Ese fue un acuerdo con las diferentes instancias que aceptan este documento como medio de identificación, que la credencial 15 iba a tener vigencia, pero hasta el día 5 de junio. ¿Cuál fue la credencial 15? En el reverso viene una numeración, vienen unos números. Si el último número que trae es 15, esa credencial ya no tiene vigencia. Entonces tienen que venir a hacer el trámite de la renovación. Todas las credenciales que se están renovando tienen una vigencia de 10 años, ya no traen los números al reverso, y en la parte de enfrente aparece hasta qué año está vigente esa credencial. El vocal informó que aquellas personas que tienen más de 3 años que solicitaron su credencial en el mes de diciembre serán parte de la destrucción masiva que se lleva de manera anual. Las conservamos aquí un periodo de 3 años. Si en los 3 años no vienen a recogerla, entonces sí, esas credenciales se destruyen. Entonces, pues así, también un llamado a todas aquellas personas que realizaron algún trámite y que dejaron pendiente el venir a recogerla, pues que acudan, puesto que ya el trámite prácticamente está concluido, ya nada más lo único que resta es que reciban su credencial del lector. Entonces es importante también que asista. Regularmente, en el mes de diciembre, se hacen cortes, se concluyen esos procedimientos, pero que lo hagan lo más pronto posible. Aquí en el estado de Zacatecas, el fenómeno que se presenta de manera más recurrente es gente que se va a trabajar a Estados Unidos, gente que migra hacia los Estados Unidos y pues ya no viene hasta que él lo desea. Entonces no hay una fecha establecida para que pueda regresar a recoger su credencial. Con imágenes de Marlene Hernández, informa para B15 Noticias, Ernesto Vázquez.